Y sobre el caso, Ciro, de este cateo a la empresa financiera Black Wall Street Capital, hoy después de casi cinco meses, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México devolvió el inmueble a sus dueños. Le quitaron los sellos con los que aseguraron la empresa, la entregaron al abogado Virgilio Tanús. Pero hay que recordar que dos jueces determinaron que este cateo fue ilegal. Los dueños de la empresa acusaron que durante el cateo los policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Fiscalía de la Ciudad de México les robaron alrededor de 70 millones de pesos. Esa es la versión del dueño de Wall Street. Abogado, ¿algún indicio del dinero? Ninguno, ya se recorrió todo el inmueble en compañía de ustedes, de los medios, incluso con la propia Fiscalía. Y pues no hay ningún dinero aquí, al interior del inmueble. Está completamente destruido, paredes, arrancaron todas las cámaras, rompieron todos los muebles, inhabilitaron muchas cajas de seguridad, el site está completamente destruido. Estamos viendo que las computadoras, también de las propias computadoras, se sustrajeron los discos duros de las computadoras. Entonces, realmente el daño es muy cuantioso. Por lo pronto, hace unos minutos, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México emitió a través de un comunicado en el que dicen textual que hasta el momento ni el representante legal ni persona alguna han podido acreditar el origen, preexistencia y o propiedad del dinero que la empresa ha señalado le fue robado, por lo que es falso, según la Fiscalía, hacer una afirmación en ese sentido. Suponemos, suponemos que la empresa va a tener las pruebas, los documentos, los registros de que tenían ese día esa cantidad, pues si no, ¿cómo? Aseguran, tienen registro de todo y que lo van a demostrar ante la autoridad. Pero no lo han presentado. No lo han presentado. Por lo pronto que hay siete policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están presos por este caso, acusados de ejercicio abusivo de funciones y un agente, el Ministerio Público, que ordenó el cateo prófugo de la justicia. Y todas las personas de Black Wall Street que estuvieron en la cárcel ya están libres. Ya, libres cinco personas, entre ellas el dueño de Black Wall Street Capital.